El proceso que se realiza en la ludoteca hospital es muy bonito y es muy interesante porque atendemos a todos los niños, no solo de la ciudad, sino del departamento, incluso de otras partes del país. Hacemos actividades recreativas, lúdicas, juegos en la salita y visitamos también las diferentes habitaciones y espacios del hospital.